A ti te gusta mucho carola, el son de altura, con esa grosura, bailando a sola. Suavecito, 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 suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Una linda se llena, le digo a su maridito, me vuelvo loca chiquito, por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más, suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito, 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 suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito es como me gusta más.